Una buena noticia que tomamos en la subcomisión que está estudiando todo el tema de regalías. Llegamos a un acuerdo para esos municipios y capitales que están perdiendo de un año a otro sus recursos. Es el caso de Montería, que disminuye en casi el 90% de una vigencia a otra, pero también de Buenaventura, de Tumaco, de Cereté, de Lorica. ¿Qué decisión tomamos todos los miembros de la subcomisión? Nadie, de un año a otro, tendrá menos del 75% de lo que recibió. O sea que la base es recibir por lo menos el 75% de la vigencia anterior. Montería recibía solo el 10%, con esto aumenta sus recursos. Cereté y Lorica, que estaban en el 50, suben al 75%. Pero también Buenaventura, Tumaco, más de 170 municipios en Colombia que perdían ahora quedarán por lo menos recibiendo el 75% de la vigencia anterior. Esto es una gran noticia para que puedan seguir haciendo sus inversiones y ayudándole a que los que menos tienen mejoren su calidad de vida. Esta decisión va a la plegaria del Senado para la aprobación definitiva en el texto del proyecto de regalías. Gracias. 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 Gracias.